Vamos con listas únicas, ¿no? ¿Ya está definido esto? Sí, en algunos lugares hay algunos pasos, pero hay mucho consenso. Veo mucho consenso en muchos de los dirigentes y las dirigentes de todo el Frente de Todos. ¿En la capital está propuesta justamente la participación de gente para que participen? Estamos hablando, estamos hablando, pero observo en todos los departamentos mucha actitud a la unidad en el Frente de Todos, con todos los partidos políticos. ¿En la categoría de diputados, provinciales, senadores, provinciales? Lo vamos a definir mañana, pero observo lo que le estaba diciendo. Le agradezco a todos los dirigentes, mucha maduración política y es muy importante en estos tiempos y gobernando con pandemia, tener la responsabilidad de gobernar, también la gente de salud, la gente de seguridad, que vamos a agregar a invitar a algunos de seguridad a la fiesta del poncho. Y lo vamos a definir el día de mañana, ¿no? ¿En el final estuvo contacto con San León Papier o Guadalajara? Bueno, he viajado el lunes pasado y he tenido varias reuniones y lo vamos a definir el día de mañana. ¿Cómo cree que se va a comportar el electorado teniendo en cuenta la pandemia, el trabajo que se ha hecho a nivel nacional en relación justamente a la pandemia? Bueno, en todos lados, en todo el mundo observamos que depende de la apertura, hay más o menos cantidad de personas que van a votar. O sea, espero que va a ser una buena elección. Yo tengo muchas expectativas de que vamos a ganar, pero todas las elecciones legislativas son difíciles y lo sabemos y lo conocemos. Así que, pero bueno, en líneas generales mañana vamos a estar definiendo todo. ¿Se ha hablado con la justicia en relación a las 220 encuelas que se ha definido? Estamos dialogando, hemos firmado con Miguel Contreras hace un mes un convenio, vamos a hacer un aporte económico y estamos trabajando en forma conjunta para ampliar la cantidad de escuelas y vamos a seguir todos los protocolos. ¿Qué le ocurre? ¿Y el día pasado el inicio de Gustavo Sadi a todo el sector salud, a la capital y a la planta permanente, con tanto de caos? Sí, nosotros no tenemos tanto ese problema. Sí tenemos un problema de que hemos, nosotros hemos, digo, superado más de las mil personas que han ingresado a salud. En esas personas tenemos contratos de guardia. Y hay diferentes tipos de contratos de guardia. Hay gente que trabaja en la parte privada y hace algunas guardias en la parte pública. Hay gente que tiene planta y hace guardia. Y hay gente que no tiene ninguna de esas dos y hace guardia. Eso he hablado con, hoy estuve en el Hospital San Juan Bautista inaugurando la cocina y bueno, vamos a seguir avanzando con el lavadero. Vamos a abrir un proceso de diálogo, tanto para el sector de salud y todo el sector público de aumento de sueldo, por la primera semana y con los docentes también, la primera semana de agosto, como nos quedamos. Y también para ver en qué categorías de esas completamos el contrato. Pero lo vamos a dialogar y lo vamos a hacer junto con el sindicato. Finalmente el lunes comienzan las clases. El lunes comienza la clases con todo el protocolo. Les pido a la gente que nos cuidemos, que vamos a ser entre todos. Estamos en un proceso muy difícil de la pandemia. Ha sido muy difícil para todos. Pero bueno, estamos encaminándonos, tal vez al final de la pandemia. Bueno, mis condolencias a todas las personas que hemos tenido, porque yo he tenido parientes o amigos, también hay amigos que han fallecido. Pero bueno, Catamarca ha sido la última provincia en tener casos. Es la provincia que menos letalidad y mortalidad tiene. Ha sido un buen acierto el hospital de Malbranque. Agradecerle también a los empleados de Malbranque. Es la primera vez que se pueden tomar vacaciones en más de un año. O sea que creo que las cosas se van a ir acomodando, pero no nos tenemos que descuidar. Tenemos que usar los protocolos. Tenemos menos gente internada en los distintos lugares de la provincia. Y ayer hablaba con Claudia Paradino. Estamos viendo si el hospital San Juan Bautista vuelve de a poco a ser polivalente, porque es monovalente. Pero eso lo vamos a tomar a determinación cuando se descomprima más el hospital Malbranque. No hay que descuidarse. Hay que estar atento, cuidarse, no tener excesos. Y en eso le pido a la gente. La verdad es que los catamarqueños nos hemos cuidado entre todos. Ustedes han observado. Siendo la última provincia que ha tenido casos, hasta la letalidad y la mortalidad que es la más baja del país. Pero para eso nos tenemos que seguir cuidando. Y para eso le pido el acompañamiento de todas las catamarqueñas y catamarqueñas. Y como último, estamos lanzando una promoción de la provincia a nivel nacional. Estamos terminando estos días los spots publicitarios, etc. Y bueno, yo elegí el día de la Pachamama, ese día el 1 de agosto. Vamos a alargar una gran campaña de publicidad para que vengan cada día más turistas a Catamarca. Va a ser un buen día el 1 de agosto. Y también agradecerle al presidente de la Nación, porque nosotros de acá 10, 15 días vamos a terminar de vacunar ya en muchos lugares. Alejados y no tan alejados, ya hemos terminado de vacunar a las personas de 18 años. Y hemos elegido, con una mirada federal, desde el interior hacia la capital. Y la capital, bueno, estamos avanzando en todo lo que es el Valle Central. Así que yo calculo que en 10 días, prácticamente todas las personas de más de 18 años o 15 días van a estar vacunadas. Gracias. 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 Gracias.